bienvenidos a los whiskochos bienvenidos whiskocheros estamos aquí con whisky irlandés recibimos algunos algunos petición peticiones alguien quiere un evento un evento una cata de whisky irlandés eso no tenemos hoy pero si tenemos uno de los blends más famosos de irlanda bushmeals estamos hablando de una destilería del norte de irlanda de old bushmeals distillery la destilería vieja de bushmeals no hay nueva pero supuestamente fue la primera de todas y entonces entonces aquí en la botella dice mil seiscientos y ocho mil seiscientos sí pero es el año que la compañía empresa no sé la familia recibieron la licencia para destilación pero no empezaron a destilar hasta mil setecientos ochenta y cuatro esos esos son los datos ok entonces si usan el año como de lo más antiguo pero pero en realidad no hablando de que 180 años después si eso es que sí que sabemos de que deseantes o sea si tú vas a pedir una licencia porque ya tú lo estás haciendo o que estás bien conectado con el condado y quieres sacar la licencia porque se puede pero no el negocio no salió sin saber nada pues no necesariamente había alguien en la familia con un alambique pequeñito quizás sí no sé no no sabemos lo sabemos que sacaron la licencia y 180 años después empezaron a destilar tú te imaginas el sitio en 1784 dice estamos hablando de hace más de 400 años seguro una un periodo donde nadie ni siquiera sabía que existía esa licencia pues empezaron a destilar whisky irlandés en algún momento se empezaron a destilar la destilaría le abrieron 100 años después otra vez en 1884 algo así y están destilando en el mismo sitio desde entonces nosotros por eso es la old bush mills distiller hoy el día es propiedad del grupo josé cuervo y la historia es interesante en 2005 la empresa diagio la conglomerate global de de licores tenía que estar ahí compró bush mills y hace cinco años en 2014 intercambiaron a bush mills por don julio con en serio en serio entonces sabemos que hoy en día diagio están promocionando don julio fuertemente y hasta cambiaron los leyes de del whisky escocés para poder anhejar whisky en barricas de bariles de tequila que se pasó hace un par de meses el whisky es el whisky más clásico de bush mills estamos hablando de un whisky de grano anhejado por cinco años en bariles de ex-burber bariles de pueblo americano y después mezclado con whisky de malta no sabemos me imagino de tres años que es el mínimo en los leyes y holandeses también y bueno es catar salud frutita dice triple destilado smooth and mellow está agradable tiene buena nariz manzana y recuerden que cuando decimos manzana no significa que es parte de sus ingredientes si es una nota de cata un recuerdo al olor de la manzana en algún momento en el proceso de barricas de producción de alimentación hay algunos aceites o partículas que cuando se evaporan llegan a la nariz y a mí me acuerdan una manzana total algo cítrico también muy fresco muy bien brillante si ese de triple destilado es eso fue algo que en algún momento el whisky irlandés tenía que rescatar a sí mismo del abismo que la industria estaba hace 25 años 30 años y la verdad se unificaron casi todas las destilerías serán algunas mudaron a middleton donde destilan jameson no no destilan jameson en dublin lo destilan en middleton y casi inventaron este que el whisky irlandés es triple destilado eso fue como un en ese momento si un sloven algo para distinguir para tener algo único creo que por ejemplo en estos años estamos viviendo un cambio de gusto del público que en vez de smooth en vez de suave estamos mucho mucho más personas están buscando sabores más fuertes más profundos entonces el suave triple destilado ya no tanto complejidad y sabores robustos y ese ese es un ciclo y mira que me huele también a fruta madura si? si bueno si hay algo hay algo atrás probemos muy frutal es muy dulce frutal dulce ácido aceitoso un poco es más aceitoso que pensé es que 40% yo no lo siento tan aceito si tiene su aceite si tiene su aceite tiene su aceite tiene más aceite no mucho pero si tiene yo pensaba que va a ser como aguadito como la mayoría de los blends de 40% pero si sabe a blend si se le siente ese whisky de grano y tira un poquito la amargura la amargura esa hacia la bajada el finish es muy corto es corto y se vuelve seco hay pero mira que habla que se agua en la boca por un par de 20 segundos después tiene algo de de este albaricoque melocotón como cuando cuando apenas que entra al finish se sienta como algo que para mí es como un albaricoque y después como se seca para mí este es un whisky que yo si es lo que hay para tomar le tiro un par de hielos y lo sirvo así no me lo tomaré de así en realidad no su perfil de sabor no no me llama tanto la atención como para andar saboreándolo así no comparando a otros blends mira pensando mi recuerdo del johnny walker etiqueta roja la nariz de la etiqueta roja me gustó más que la nariz de esto ok recordando del episodio que hicimos de los top 5 whisky económicos el paladar no recuerdo mucho no recuerdo tanto no me llama la atención pero a mí si me llama la atención si tengo algunos blends en el bar o en la fiesta y Bushmills es uno va a ser una de mis opciones quizás no la primera pero si tengo Bushmills y y Old Par y Buchanan quizás algunas veces voy a voy a agarrar el Bushmills eso sí este Bushmills yo no no este Bushmills agarro el Old Par y el Buchanan mil veces antes que esta botella de Bushmills no siempre no siempre yo no pero ahora mismo recuerden estamos catando sin hielo con hielo puede ser otra historia sí debe ser refrescante a mí sí es refrescante así ok ya saben cuando le quieran dar un obsequio a Ilón no piensen tanto un Bushmills un Bushmills un Bushmills etiqueta blanca estará feliz el hombre no tanto pero si es así el budget es 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 así bueno bueno este no ha sido el episodio más divertido de todos este pero seguiremos grabando más y veremos qué pasa con los siguientes episodios sí el primer episodio del día siempre es un poco menos divertido pero ya tenemos un poco de Bushmills aquí pero también eh hubo como unos días sin episodio porque el día que firmamos el top 5 de los ahumados después hicimos intentos de filmar más y fue un fracaso no teníamos fatiga en el paladar total después de esos 5 entonces por eso es que hubo como esta esta demora entonces ahora hoy empezamos a recoger de nuevo así que bueno amigos yo estoy seguro que con esto sale una buena coctelería y con hielo la verdad que debe estar muy refrescante es refrescante búsquenlo muévenlo y no sabéis en qué piensan listo hermanos muchas gracias recuerden unirse a nuestro grupo en facebook llamado wiscocheros nos vemos allá y y y y y y y